Podría ser dependiente Doble Genial Ahora La cosa es ahora Donde, bueno La americana esta la tengo que ir Porque es que le tengo que pasar un rodillo o algo Porque está llena de pelusas Las sudaderas no sé dónde meterlas O sea, hay tres que usa del continuo Y tres que no, entonces No sé dónde meterlas Vale, creo que ya sé A ver estos cajones que he puesto Vale, creo que ya sé En plan voy a meter Esta Y estas dos Con los jerseys Que he metido antes Abajo Y luego estas tres En el cajón De las que has ido por casa En plan de los pijanos y eso Pero vale De momento no hay nada más De momento Aquí me lo cargo Mira, hostia No cabe Pues aquí no lo voy a meter ¿Dónde lo meto? Vale, ya sé Ya sé Ya sé Ya las seis horas Vale Aquí Ahora Al fondo Y esto Vale Pasamos a pijamas Y demás Ay Qué horror es esto De verdad Os lo digo ¿Qué está pasando? Gracias 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 Pero ahora Las llevo Asquerosas Vale Aquí Vale, ya sé Lo que voy a hacer Camiseta De pijama Vale Vale, pues esto Lo doblo Joder Cómo odio doblar las cosas Te lo digo No puedo con estas cosas Encima Las cosas finas Son como mucho más difíciles Bueno Como me da igual Porque es un pijama Me da igual Que esté arrugado Pues así Vale Vale Esta camiseta No creo que la use Hasta verano La verdad Todo el aguardado Que vamos Esto también Valora guardado Ah, pues no Está bien Bueno Típica camiseta Es que Bueno Venga Le voy a dar la vuelta Esta va Conjunto Con Ahora os enseño El pantalón Este pijama También lo tengo Desde los Once años Camiseta Y su pantalón Al conjunto Que está por aquí Y este pantalón De hecho Me voy a emparejar Los pijamas Porque si no Luego es Un lío Vale Esto El pantalón Está para lavar Vale Entonces Es así Una camisa normal Pues típica Y para el pantalón Pues El típico pantalón Un recto de pijama De cuadros Vale También me da igual Que esté arrugado La verdad Bueno en verdad Esto lo voy a llevar A planchar A planchar Vale Luego tenemos Este pijama Que es monísimo Es de Primark Es muy mono Parte de arriba De rayitas Esto lo tienen Como tres Amigas mías Este pijama Es mítico Vale Esta camiseta También la voy a meter Por aquí Vale Con Su Respectivo Pantalón Que también Es monísimo Con los botoncitos Se encaje Ideal Vale Y esto Aquí Vale Seguimos Con Vale Antes me he encontrado Esta camiseta Que yo la he usado De camiseta interior Pero la dejé de usar Porque si Como que esto Se marcaba En las camisetas Y me daba toque Entonces Esta camiseta Pues La voy a usar Con Este pantaloncito Estamos arrugado Que vamos Pero Que no pasa Pero bueno Que de algo Te juro Te juro Que a nadie Le he vuelto A decir Que tenemos Te juro Que a nadie Luego tenemos Este top O sea Este top Cuidado Este trayector No he empijado Para que estira Se va a ir todo allá Ya Se va a ir todo Vale Siguiente Siguiente conjunto Lo podemos hacer Calzoncillo De señor También es de Primark Con No empieces a poner ruidos Siéntate en el suelo Que me agobias Que me olvidas la luz Que no sentas en el suelo Pues siéntate en tu cama Esta tía Con Esta camiseta Encima de las cosas Que no estoy encima de nada Ah no Ahora que se ha montado el culo No Que verdad Esta niña No está encima de nada Carlota Ah no Vale Bueno Son muy monos Los calzoncillos A mi me parecen muy monos Con esta camiseta De mango Que me parecen muy monos Que me parecen muy monos Que me parecen muy monos Con esta camiseta ¿Te agu Baron Que me parecen muy monos Que me parecen muy monos